Hey que tal a todos malditos vagabundos de internet, aquí de nuevo su maldito dios colosal Esta vez aprenderemos a como descargar DLCs para nuestra Xbox 360 Como se los prometí, sin chip ni perfil Así que si quieres saber más, quédate conmigo que enseguida comenzamos ¡Ya! Bueno, para este videotutorial ocuparemos algo bastante importante Una unidad de almacenamiento que se conecte por USB Ya sea una memoria, un pendrive o como ven en el fondo unos discos durosata con algún tipo de adaptador Hay muchos adaptadores Y bueno, ¿de cuánto es la capacidad que yo lo necesito? Como son solo DLCs y no son juegos con una de 8GB te basta Así que bueno, pues tampoco necesitas demasiado almacenamiento Pero bueno, yo como soy un hijo de puta Obviamente ocupo discos duros que ya tenía Los puedes sacar de cualquier cosa De un Xbox viejito, de los primeros Xbox De alguna Play 3 que se te descompuso De la laptop que se te estrelló la pantalla y no la volviste a ocupar Los puedes sacar de donde sea Y luego ya que tengas ese, te compras un case Una carcasa te podría decir Y simplemente adentro de eso está el disco duro que ya viste anteriormente Entonces te conectaría a la Xbox 360 y lo podrías ocupar sin ningún tipo de problema Igual, como dato curioso, igual te serviría para la One Pero necesitarías un adaptador en 3.0 Este es 2.0, así que no te serviría para Xbox One Y bueno, ahora procederemos a aprender lo que sería la consola Y simplemente ya que la aprendamos Configuraríamos lo que sería el formato de la Xbox 360 Como ya les digo, simplemente van a configuración Después almacenamiento Y buscan lo que sería el disco duro Te va a aparecer como unidad sin formatear Lo que tú harás simplemente es apretar el doble A La formatearás Obviamente se te perderán todos tus archivos Así que si tienes algo importante Te recomiendo hacerle un respaldo Y bueno, para asegurar que nos va a aparecer Lo que sería la memoria en la PC Les recomiendo pasar algún juego que no esté tan pesado Un perfil, algún tema Un elemento de avatar Lo que sea al disco duro o la unidad USB Y bueno, aquí pondré una cámara rápida para que no nos traemos todo lo de pasar este archivo Así que bueno, simplemente esperamos, esperamos, esperamos a que se pase Te digo, no pases uno tan pesado para que no esperes como yo Qué pendejo Y bueno, ahora simplemente apagamos la consola Y vamos directamente a la PC ¡Apagar! ¡Ey! ¿Qué tal a todos, malditos vagabundos? Ya estamos aquí en lo que sería la maldita PC ¿Ahora qué haremos? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Bueno, lo que necesitaremos es descargar obviamente el DLC que nosotros queramos Aquí en la descripción estarán los DLCs Vamos a la sección que dice DLCs Xbox 360 sin necesidad de perfil Ustedes lo tendrán en la descripción Yo lo tengo aquí porque es un blog de notas Y obviamente todavía no subo el video Simplemente buscamos el juego que nosotros queramos Como les dije, no es para cualquier juego Es para los juegos que ya están preseleccionados Para esos DLCs limitados Entonces, pues buscamos En este caso lo haremos con Borderlands 1 Seleccionaremos el DLC Le daremos en copiar Buscaremos en el navegador Y lo copiaremos Yo lo copio porque estoy en el blog de notas Ustedes simplemente le dan click y ya Lo... Rediccionará directamente Simplemente le damos en No soy un robot No soy un pinche robot Me ves cara de robot Hijo de tu puta madre Esperamos a que cargue Y obviamente estos segundos No son fake Estos no son los segundos reales Este es continuar Tú que te valga verga lo que diga esto Continuar Hasta que se cierre todo Y ya Continuar Cierra, cierra es todo Que te valga verga la vida Le damos aquí En Dolat Es descargar en español Le damos descargar Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Vaya que Es una frase icónica En el mundo de los tutoriales Simplemente Vamos a la carpeta En donde se hayan descargado Yo la tengo aquí en DLCs Todos los DLCs que subí Le damos en Borderlands Le damos aquí En... Zombie Island Le damos Struck Hero Extraer aquí Yo ya lo extraí Pero lo vuelvo a hacer Para que aparezca el procedimiento Bien chido Y le pongo una cámara rápida Bien verga Una vez que se haya extraído El archivo Simplemente Vamos aquí A la carpetita Y esto No lo pasaremos A la carpeta Content Esto ya es Diferente Así que no la necesitaremos Esta vez Ocuparemos Horizon Si Llegó la hora De ocupar Horizon Muchos me dicen ¿Por qué no lo ocupas? Es más fácil Horizon cuando pasas Archivos muy grandes Por ejemplo Vamos a poner de ejemplo El... ¿Qué te diré? El... FIFA 18 Te pone errores Porque el archivo Es muy grande Y para eso Necesitas una suscripción De Horizon Y por eso no lo ocupo Porque suele dar errores Bastante comunes Entonces bueno Ya conectamos La unidad de almacenamiento Como ven Aquí está la carpeta Content Esta vez no la ocuparemos Iremos Aquí a lo que sería Mi blog O en la descripción Ahí abajito De donde dice Necesitaremos Horizon Aquí donde están los DLCs Dice Necesitaremos Horizon Le damos el link Y nos restriccionará aquí Simplemente le damos Descargar En el blog Si ustedes ven en el blog Ya estará Horizon aquí Para que ustedes lo ocupen Aquí está Horizon Le damos en Freeze down lab Lo descargamos Este en él Este dale cancelar Estas son pendejadas Le damos Skip Y se descargará Esperamos a que se descargue No pesa nada Pesa menos de un mega Esto que chinga Su madre Lo cierras Ya tiene su descarga Así que ya no Aceptar el riesgo No es un virus No es un virus Por si tu virus Te lo detecta Como vieron Ahorita me lo detecto Y ahorita van a comprobar Que no es ningún virus Le damos que sí Si nos permite Nos pide los permisos De administrador Le damos en Next Acepto Aquí en Declino De mandarlo a la verga Y listo Y empezará a instalar Horizon Le damos en Finalizar Le damos en Launch La aplicación Que abra la aplicación Al acabar esto Simplemente le damos Close Que se cierre Y empezará la Ejecutada La ejecución De lo que sería el programa Obviamente creo que Nos dejó un icono En el escritorio Yo los quito Porque vale Para pura verga Lo voy a abrir No me gusta Que se vean todos los iconos Así que para que no se vean Simplemente Los pongo ocultos Cuando grabo O cuando quiero Que se vea verga Vamos a quitar Aquí está Simplemente aquí En esta parte derecha Te aparecerá Tu Tu disco Duro Aquí me parece Que tengo 170 GB Libres Así que todavía Tengo buen espacio Para buenos juegos Y que haremos Ahora Aquí buscaremos El juego No sé Si pasaste el juego Aquí te aparecerá Es una curiosidad Simplemente Si quieres que te enseñe A ocupar Horizon Para hacer muchas cosas Modificar tu avatar Hacer demasiadas cosas Que ni te imaginas Déjamelo saber En los comentarios No es ocupar este programa En un 100% Así que ya lo sabes Le damos en Inyectar nuevo archivo Inyect new file Buscamos la carpeta De Descarga del juego Y extracción Juego DLC Igual te servirá Aquí está Zombie Island Simplemente le damos aquí Abrir Y a mi me aparecerá Que lo suscriba Y que su puta madre Es que ya tengo el DLC Todos los DLCs Que yo subí Ya han sido comprobados Sirven al 100% En los juegos Y ahorita lo vamos a comprobar Le damos yes Y se empezará la La pasación La pasación Del archivo Al pinche disco duro La pasada No sé Como quieran decirle La pasación Listo Ya se ha pasado El DLC Vamos aquí a games Y buscamos El Borderlands Aquí está Borderlands Como ven Aquí tengo el juego Original El juego Y aquí tengo los DLCs Que yo subí El zombie island Es el que acabo de pasar Esa Como un pinche Llega a la verga Aquí está el zombie island Y ya Simplemente esto No se nos olvide Cerrar el horizon El horizon Lo cerramos Bien Ay se abrió otro El pendejo Lo que ejecute desde el principio Bueno ya Ahora simplemente vamos a la Xbox 360 Y comprobaremos que sirvan los DLCs Y bueno Ya estamos aquí en la interfaz del Xbox 360 Simplemente buscaremos el juego Al cual nosotros listaremos los DLCs Aquí estará lo que sería el Borderlands Simplemente Pues lo abrimos Ya sea si tú lo hayas instalado para Skyrim Para el Borderlands 2 Para el Mafia 2 Para el que sea Y bueno Aquí les tengo No se Una propuesta Una opinión Si te sirvió el DLC Me gustaría que lo pusieras aquí en los comentarios Sabes que lo descargué para Skyrim Me sirvió el DLC Muchas gracias O algo así De que te sirvió Simplemente para que la gente Vea que le sirvió el DLC a la perfección Y lo sigan descargando Y a estar aquí Esperemos lo que sería el menú de carga De lo que sería The Borderlands Ah y mientras carga Les quiero hacer una pequeña opinión Una propuesta Si quieren que yo sortee O bueno Suba los DLCs de lo que serían estos dos juegos De lo que sería el Black Ops 2 Y el Gears of War 3 Los DLCs de estos juegos Me los han pedido como nunca Déjenlo en la descripción Como ven ahí Dice descarga de contenido Has instalado el Zombie Island El Zombie Island es el que apareció en el tutorial Y aparte Me van a aparecer todos los DLCs que yo instale En lo que sería Vaya El tutorial Los que les había contado anteriormente Que estaban ahí en el mismo disco duro Simplemente eso Ya están todos los DLCs Para que los podamos jugar y disfrutar al 100% Y bueno Déjame en los comentarios Si quieres que yo haga Una dinámica Una forma Para poder tener los DLCs de Gears of War 3 Y también el Call of Duty Black Ops 2 Déjamelo saber en los comentarios Y cuál es el juego que quieras que suba después Ya Hubo votación entre Halo 4 Y FIFA 18 Pero lo quiero saber Así que nos vemos en un próximo video Hasta otra ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? Te los recomiendo O me ayudas con un like Una suscripción si no estás suscrito Créeme que me ayudaría demasiado Que me dejes tu comentario Ayuda como no te lo imaginas Sin más que decir Hoy te acompaño tu maldito Dios colosal Nos vemos en un próximo video Hasta otra ¡Hasta otra!